Ante la Corte Constitucional, durante la audiencia de seguimiento a la seguridad de la población firmante del Acuerdo de Paz, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, resaltó que se ha logrado reducir los homicidios de esta población. Durante el actual periodo presidencial se han presentado 39 afectaciones. Al finalizar un Consejo Extraordinario de Seguridad en Cúcuta, el ministro Iván Velásquez repudió el atentado perpetrado en Tibú, que dejó como resultado una mujer civil y dos policías muertos. Allí informó que llegan 10 pelotones con 360 hombres asignados a Norte de Santander, además de un grupo de policía judicial y gaula para redoblar la seguridad. Durante un debate de control político en la Comisión Segunda de Cámara, el viceministro de Defensa, Alberto Lara, explicó que afectar las estructuras criminales es la labor que están desarrollando las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en las regiones del Tapón del Darién, en el Chocó y en el archipiélago de San Andrés, para contrarrestar el fenómeno de la migración ilegal que allí se registra. A distintas unidades militares del país ha llegado una comisión delegada por el ministro de Defensa para recoger los aportes y sugerencias de los soldados y policías, con el fin de que sean tenidos en cuenta con la Política Integral de Bienestar para la Fuerza Pública 2023-2027, que será presentada la próxima semana por el presidente de la República.